En operativo inopinado, dirigido por la Fiscalía de Prevención del Delito, encabezada por el fiscal adjunto provincial, doctor Walter Roldán Ríos Pinchi, con apoyo conjunto del personal de la Oficina de la Policía Municipal y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales, Red de Salud de San Martín, clausuraron restaurant cevicherías. Walter Roldán Ríos Pinchi, fiscal adjunto provincial, señaló que durante la intervención los agentes fiscalizadores y de salud evidenciaron que no cumplían con las medidas de salubridad, encontrándose en los establecimientos en pésimo estado de higiene y aseo, lo cual constituye un peligro para la vida y la salud. Asimismo, verificaron si estos locales cuentan con su respectiva documentación, tales como protocolos de bioseguridad, plan COVID, licencia de funcionamiento, defensa civil, certificado de salud y otros requeridos por la entidad municipal. Bien, continuamos con las acciones de prevención de delitos contra la salud pública, de manera multisectorial nuevamente, bueno, nos constituimos a establecimientos dedicados a la actividad comercial de restaurantes con el rubro de cevicherías. En esta oportunidad, pues, nos encontramos acá en el tirón Arica, en la cevichería Delicias del Mar. Se ha procedido, pues, con la venia de la propietaria del negocio a ingresar conjuntamente con personal inspector sanitario a la verificación de su cocina. Lo lamentable es que la primera impresión que hemos tenido es apreciar o observar, pues, excremento de roedores, ¿no? En todo el espacio o todos los ambientes de la cocina, ¿no? Sobre todo encima de la mesa, ¿no? De los reporteros, que definitivamente es una situación gravísima y atentatoria a la salud pública, ¿no? Entonces, el propietario, la propietaria se expulsa de repente a lo mejor que hace la fumigación no lo estaría haciendo de la manera adecuada, ¿no? Bueno, no podremos, no podríamos discutir ello, en tanto no nos conste, ¿no? Sin embargo, pues, se ha encontrado este incidente, ¿no? No solamente en la cocina, ¿no? También se ha verificado en los servicios químicos y en parte en la sala de comerciales, ¿no? Entonces, es preocupante que, pese a los múltiples operativos que venimos realizando de este tipo, las personas, administradores de este tipo de negocios siguen ocurriendo en las mismas. Asimismo, el representante del Ministerio Público indicó que a estos tres establecimientos se procedió con la clausura inmediata y se impuso una multa del 100% de una UIT y el cierre temporal por no reunir las condiciones respectivas para la manipulación, elaboración y expendio de alimentos. Atendiendo la determinación por parte del personal inspector sanitario, en efecto, pues, el establecimiento no reúne las condiciones físico-sanitarias, ¿no? Para su funcionamiento, ello atendiendo, pues, a que esta no se ciñe a las normas técnicas de salubridad en lo que respecta, pues, a la inocuidad de alimentos, tanto en su almacenamiento, ¿no? Elaboración está procediendo con la clausura del local y la imposición de una multa administrativa, ¿no? El equivalente al 100% de la UIT. Entonces, eso es lo que en este momento se va a proceder a hacer. Entonces, hago un llamado en ese sentido a los demás establecimientos, porque los operativos van a continuar la próxima semana, a que cumplan con los protocolos de higiene, ¿no? Que garanticen, pues, un servicio de calidad a los usuarios, y estos no se vean perjudicados en su salud por algún tipo de situación como la que hemos encontrado en estos protocolos. Finalmente, desde la Comuna Moralina, exhortó a los dueños de los negocios gastronómicos a trabajar a conciencia, cumpliendo estrictamente las normas y o medidas de seguridad sanitaria. Gracias. 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 Gracias.